Nuestro presidente está embelezado. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. He wants us to become a Cuba. He wants us to become a communist. Señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Nosotros no vamos a caer en provocación. Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. Lo peor de todo es el solo medio de comunicación que se han prestado para toda esta campaña desde la guerra sucia que están haciendo. De hecho hay evidencia que esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. La revolución no será transmitida. Sábado 22 horas por Ecuador TV, Televisión Pública.